¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, bombazo de última hora, hace escasamente minutos que Marta Riesco se acaba de pronunciar por toda la polémica que sucedió ayer y es que ayer en un directo de Pepa, de Pepa Beltrán, se empezaron a escribir unos comentarios, una serie de comentarios que todo el mundo decía o había muchos indicios que era la madre de Marta Riesco, ¿vale? Comentarios bastante esclarecedores sobre lo que sucedió esa noche en Málaga, esa pelea con detalles, con amenazas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, unos mensajes bastante potentes, ¿no? Y, bueno, se hizo una búsqueda del nombre este de YouTube más el nombre de su madre de Instagram y tal y coincidía todo y tal. Entonces, pues, bueno, se especuló con eso y Marta ha tenido que salir esta mañana corriendo a dar una, a desmentir esto, ¿no? Porque yo creo que se está metiendo en un berenjenal que flipa, ¿no? Pero, bueno, vamos aquí a leer esto, como digo, pero antes de nada suscribiros, ¿vale, chicos? Darle un buen like, compartir este vídeo y dejar un buen comentario que es totalmente gratuito, ¿vale? Y, bueno, como estoy diciendo ayer, el día movidito, Marta Riesco ruptura con Antonio David y, sobre todo, tarde-noche, esos mensajes en el canal de Pepa que todo el mundo especulaba si era la madre o podía ser Marta con el móvil de la madre contando un poco por encima lo que pasó y cómo la echaron de la casa, cómo hubo la pelea con Rocío, que tenían que haberle hecho caso a Olga Moreno cuando les habló de la niña, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí se ha pronunciado Marta Riesco viendo el revuelo que se ha montado y dice, solo quiero aclarar que hay alguien que se ha hecho pasar por mi madre por un foro y por un canal de YouTube y es totalmente falso. Ni la que escribe es mi madre, ni lo que se dice es cierto. Vale, aquí hay varias teorías. Lo primero de todo, que sí es cierto y estos mensajes los han escuchado Rocío Flora y Antonio David ellos dos serán realmente los que saben si esto es cierto o es mentira, porque si algo de esos mensajes cuadra con la realidad lo que se vivió esa noche allí, Antonio David puede decir, esto es mentira, ¿vale? Luego, otra teoría que es la que yo tengo y la que yo pienso y la voy a llevar para adelante. Yo creo que ayer en un ataque de impulsividad, de rabia y tal, ella estaría con su madre, seguramente contándole lo que pasó en la pelea, llorando, la madre consolándole y tal, y yo creo que entre las dos, viendo varios directos durante todo el día y viendo la opinión de todo el mundo y lo que se estaba cocinando en YouTube, pues se vinieron arriba y mandaron esos mensajes. Esa es mi opinión, ¿vale? Yo no tengo ni pruebas, ni puedo afirmar al 100%, yo creo que estos mensajes sí son enviados por ellas. Ayer dije en directo que puede ser que Marta cogiera el móvil de la madre, mamá déjame el móvil, y ella se le diera a mandar esos mensajes o no, y fuera la madre que dijera, ¿cómo? En este directo se están diciendo estas burradas, pues voy a defender a mi hija, las dos cosas son factibles, pero que yo creo que esto es enviado por las dos o por una de las dos, pero que fueron ellas. Ahora Marta, yo creo, que han pasado 24 horas y está como diciendo, madre mía la que leí ayer, y ahora pues tiene que ir apagando fuegos, ¿no? Porque se ha dado cuenta de la cagada que ha tenido. O sea, sinceramente, es mi opinión. Y fijaos que ayer fui bastante neutral, o sea, yo no tengo una contra Marta, de verdad, o sea, nada, pero digo lo que pienso, y yo creo que Marta ayer se vino arriba, contó cosas en el canal de Pepa, con el móvil de la madre, o la madre, contaron cosas que no tenían que contar, y hoy pues se levanta corriendo y dice, madre mía la que leí ayer anoche. Que te vuelva a decir, si a Antonio David en esos mensajes le cuadran cosas que se vivió en esa casa, pues sabrá que está mintiendo Marta aquí. Eso, o que haya hablado con Antonio David, y a Antonio David le haya dicho, ya puedes aquí ir desmintiéndolo todo, que madre mía la que me han liado, ¿sabes lo que te digo? Aunque sea real lo que pasó en Málaga y la echaron a la calle, que no lo sé. Pero esto yo creo que esto es, o sea, este mensaje que envía aquí Marta es para intentar salvar el culo de ella, de Antonio David, y un poco la relación, a ver si se apecigua todo un poco, porque la verdad que después de la que leí ayer, o sea, es que esto, o sea, es que este mensaje, ¿quién se va a creer este mensaje? ¿Hay alguien pasándose por mi madre, por mí? Es que esos mensajes son muy, cuentan mucha verdad, ¿no? O sea, de lo que se vivió y muchas indirectas, y a mí, déjame, me chirría mucho yo, no me creo la versión de que alguien se haya hecho una cuenta, de que haya alguien hecho una cuenta en YouTube y, como dice, en un foro, y haya contado cosas, ¿vale? O sea, no me cuadra a mí. Sinceramente yo creo que ha sido una cagada de Marta ayer, pues impulsiva, llorando, triste, rabiosa, bueno, pues un montón de cosas que pasan, ¿no? Cuando te peleas con tu pareja, ¿no? Y hay gente que lo puede canalizar mejor, hay gente que explota, hay gente que... Y yo creo que Marta ayer, pues estaba en modo destroyer, modo destroyer light, porque podía haberle liado más gorda, y hoy se ha levantado, habrá hablado con Antonio David o no, no lo sé, pero intentará, pues, apaciguar todo, ¿no? Y intentará apagar todos los fogos que pueda de la que lió anoche y ayer durante el día, ¿no? Por ese ataque de rabia. Entonces, bueno, ahora quiere intentar suavizar el tema este de los mensajes de la madre en el chat de Pepa, que todo el mundo está hablando, pero yo creo que no se lo cree nadie, sinceramente. Yo creo que hubiera sido mejor que no hubiera escrito nada y que de aquí 48 horas no hayáis acordar a los mensajes de la madre, pero poniendo esto es como decir, pero si es que no... O sea, de verdad que no somos niños de 5 años, ¿sabes? Que esto es algo que ayer, pues, te viniste arriba por tus motivos y seguramente tendrás tu parte de razón, ¿no? En algunos puntos. Yo ahí no me iba a meter porque no estaba en esa pelea ni en esa discusión ni por qué se ha dejado ni por qué la ruptura, pero te viniste arriba y ahora intentas, pues, hostia, ¿verdad que he liado? Madre mía, ¿ahora cómo salgo de esta? Y ahora pues vamos a intentar apagar, como digo, todos los fogos que podamos, ¿no? En fin, chicos, bueno, pues Marta Risco se pronuncia, dice que alguien se ha hecho pasar y se ha hecho una cuenta en YouTube haciéndose pasar por su madre y que ha puesto esos mensajes, pero que ni su madre la ha descrito ni lo que se dicen en esos mensajes es cierto, ¿no? O sea, recalca sobre todo que su madre no ha sido, pero es que aunque hubiese sido o el que esté escribiendo, que esos mensajes son totalmente falsos, ¿no? En fin, chicos, veremos cómo transcurren las próximas horas. Yo si fuera Marta, el consejo que le daría sería aléjate de las redes sociales, ¿vale? Te lo digo en serio. Si quieres conquistar a Antonio Ávito, quieres arreglarlo con él, lo puedes hacer de miles de formas y no estar exponiéndote públicamente cada dos por tres y más con mensajes como este que no se lo cree nadie. Seamos sinceros, somos personas adultas y yo creo que todo el mundo es consciente de que este mensaje ha sido para salir del paso y que ya sabe la cagada enorme que hizo ayer, ¿no? Sea ella o sea su madre. Yo sigo pensando que estarían las dos juntas en el sofá, ella llorando, contando su versión, la otra como madre se creerá a su hija y creerá la versión de su hija y pues las dos se vienen arriba, no sé si ella cogió el móvil de la madre o la madre chateando mientras ella va contando, pues iba defendiendo a su hija. Yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Y ahora, pues bueno, se ha despertado hasta mañana. Ya te digo que este tuit es de hace escasamente 10 minutos, ¿no? Se habrá levantado por la mañana, habrá visto el revuelo, habrá visto que esos mensajes de cuatro mensajes tontos en un canal para defender a su hija o para defenderse ella misma, pues todos los canales de YouTube se han hecho eco, ya han grabado y han hecho su reacción y ahora pues dirá, ¿para dónde tiro? ¿sabes? Digo, bueno, pues voy a desmentir esto a ver si la gente se apaga el fuego y se lo cree, ¿no? En fin, chicos, os dejo por aquí algunos vídeos, ¿vale? Tenéis aquí una exclusiva por aquí arriba de Diego Arrabal, las primeras declaraciones de Rocío Flores y algún vídeo más. Aquí tenéis el botón de suscripción, suscribiros todos, por favor, compartir, dale un buen like, activa la campanita y nos vemos durante el día, familia. Os quiero y gracias por estar siempre.